Buenas tardes a todo el país y saludos al mundo. Miren, la familia dominicana se ha destacado siempre, históricamente, por su unidad y comprensión. El patrocinador de este segmento, el doctor Cabral, Edward Cabral, ha sido soporte importante para que este segmento esté en el aire y, naturalmente, para que yo coma cada mes. Pues, el fin de semana se graduó una hija del doctor Cabral con los más altos honores en la Universidad Católica Madre y Maestra. Se trata de Natalia Cabral Rosario, esa que ustedes ven ahí, jovencita, hizo una especialidad en hematología del área de la odontología y de seguro que se va a integrar al centro autoimplante del doctor Cabral, de su padre, su madre también, odontóloga, y su familia, todo dedicado. Y entonces, como parte de amistad de esa familia, el doctor Cabral me invitó a un ágape que se le hizo a la graduada en una actividad importante en el restaurante Viralata de esta capital. Un ambiente importante con grupos de música jóvenes, importante. Y, además, comentaba con el doctor Cabral que el éxito de esa familia está primero en el amor. El amor de padre, qué bueno es cuando en la familia usted comienza a instruir a sus hijos a la buena educación. Así es que nos sentimos desde esta plataforma, desde esta empresa, regocijado, con la graduación de Natalia Cabral Rosario, parte de una familia de odontólogos al más alto nivel, no solamente en República Dominicana, sino en el exterior. Vale decir, y eso me lo confesó el doctor Cabral, que después de él patrocinar este segmento, han llovido los pacientes provenientes del extranjero, sobre todo de Estados Unidos. Y nos sentimos regocijados con esa apreciación. Y la verdad es que todos celebramos la graduación de Natalia Cabral Rosario. Así es que sus abuelas estaban allí, sus tías, su hermano, su hermanito y todo. La verdad es que la pasamos muy bien. Y qué bueno que viene al mundo profesional, de una profesión tan importante como es la odontología, que en el mundo de hoy República Dominicana está ocupando los primeros lugares del mundo de la odontología. Así es que felicidades, Natalia. Gracias, gracias de verdad. Miren, el poder tiene que ser utilizado para servir. La gente que ocupa cargos públicos, tiene que manejarse con mucha mesura, con mucho profesionalismo y despejado de prejuicios. Lo cometido contra las empresas del Canal 5, Medios Telemicro y Satel, por el actual director de la empresa distribuidora de energía E de Este, Manuel Mejía Nau, y del ex administrador de la CDE y miembro del consejo, Celso Marrancini, contra esta empresa, es una acción peligrosa. Habida cuenta de que esta empresa paga anualmente al Estado 56 millones de pesos por el uso de frecuencias que ahora ha estado utilizando E de Este y E de Norte en perjuicio de las empresas del Grupo Telemicro. Con la utilización de manera arbitraria de esa frecuencia, está utilizando el sistema de telemedidores. Y entonces, han perjudicado a esta empresa, y más que eso, han iniciado una campaña de descrédito, hablando de que tenemos deuda por el atraso del pago de energía eléctrica, entre otras cosas. Son ustedes los usurpadores que aprovechando la ausencia del presidente de la República que estaba por el Vaticano y que había salido del país con su familia a descansar, el director de E de Este asumió una acción arbitraria y peligrosa con una campaña de descrédito, haciendo creer que nosotros tenemos deuda con ellos. Cuando el propio Indotel ha reconocido que corresponde a esta empresa la frecuencia que tiene E de Este y E de Norte para la telemedición. No se puede ejercer el poder con odio, con rencores y además cometiendo abusos arbitrarios. Para que ustedes tengan una idea de esta acción que ha cometido este funcionario, vamos a pasarle con una versión importante que da el colega periodista Gerardino González con relación a este conflicto que ya está en los tribunales y que la empresa no ha tenido más otro remedio que recorrir a los tribunales de la República. Veamos. Pues el grupo Telemicro ha incoado una demanda, mírenla aquí, una demanda ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional se encuentra apoderada una demanda en cobro de valores, daños y perjuicios incoada por Satera en contra de las EDES por uso y explotación comercial de su frecuencia la correspondiente al segmento 915-928 utilizada por las EDES de forma ilegal, sin autorización y de forma abusiva. Abusiva. Miren, miren, ese es el sometimiento y es una demanda a las EDES por 21 millones de dólares que es lo que se ha calculado en virtud de la cantidad de telemedición que ha venido haciendo las distintas distribuidoras de electricidad. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué el señor Marrancini y el señor Manuel Mejía Naut dijo, en este caso Naut que es administrador de EDES que dice que no, que ellos no están telemidiendo cuando acabamos de presentar un informe donde dice que hay 203 mil medidores de EDES o sea, las tres EDES están midiendo a través de la frecuencia del grupo telemicro y de su compañía Satel. Pero el señor Marrancini parece que no conoce que vivimos en un estado social y de derecho donde las leyes y la constitución deben respetarse y que no estamos en los tiempos ni de Luis XIV cuando se le atribuye haber dicho frente al parlamento de París el que el estado soy yo y puedo usar hacer lo que quiera o que estamos en la época del imperio romano cuando por ejemplo uno de los emperadores Julio Cornelio Sila decía la ley no obliga al príncipe o cuando Filipo de Macedonia decía también en tiempo de los emperadores romanos que el rey absoluto no está obligado a cumplir ni con sus palabras ni con la ley ni con la moral parece que a él se está que él se está obnubilando con esos pensamientos absolutistas de tiempos pasados y que vivimos en un estado social y de derecho donde las concesiones que hace el estado y que se están pagando como la está pagando Satell como mostramos uno de los cheques emitidos a nombre de Indotel no pueden ser violentados de manera antojadiza por el señor Celso Marrancini ni por ninguno de los gerentes de la EDES ni por el ministerio de Energía y Mina por eso está el sometimiento ante la justicia por el uso ilegal de la frecuencia y por el abuso de poder que están cometiendo esa es la verdadera realidad no lo que ustedes mandaron a publicar en los medios de comunicación sobre el grupo Telemicro y la distribuidora de este la verdad es esta que nosotros estamos diciendo y es la que ustedes deben decirle a la población bien ahí está la posición de la empresa nosotros esperamos que este conflicto realmente se resuelva pero que se entienda que todo lo que ha dicho el administrador de este es una falacia y que no es como él ha querido vender este conflicto bueno el presidente de la república designó a un nuevo director de pasaportes Lorenzo David Ramírez ya él es el tercero mire caballero no se ponga a hablar que usted va a hacer nada haga resuelva no caiga en el gancho de yo voy a acabar con todo vaya a eliminar todas las filas y mientras ustedes preparan un supuesto pasaporte biométrico que ustedes quieren hacer ahí hay miles de ciudadanos que están encharcados como se dice porque no pueden obtener su libreta de pasaporte es el primer reto que usted tiene mientras ustedes trabajan con los otros resuelven el problema a la gente que ya tiene que renovar su tarjeta de pasaporte ese es no voy a decir nada aquí la gente de que nombran a alguien porque varita nueva están hablando yo no voy a decir nada los dos anteriores tiran el tiro fracasaron y llevaron a un servicio tan eficiente como era el servicio de la emisión de pasaportes a un desastre y entonces ahora usted tiene que trabajar y no hablar comenzar a partir de hoy a disminuir la cantidad de filas que hay en la dirección general de pasaporte aquí y en el extranjero que también hay un problema con eso en Europa y Estados Unidos también hay problema para lograr la tarjeta la libreta de pasaporte hay un festival de aumentos salariales de regidores en varios ayuntamientos del país sobre todo los ayuntamientos de Fantino Tamayo Boca Chica y Pedro Brán de manera antojadiza o pero regidores por ejemplo como el de Pedro Brán que ganaban 60 se llevaron el sueldo a 140 mil pesos y esto ha provocado que el presidente de la Federación Dominicana de Municipios y alcalde de La Vega Kelvin Cruz advirtiera a los ayuntamientos que esos aumentos no son legales dijo que es inconcebible que iniciando la gestión los concejales se hayan aumentado el salario dice que incluso ellos tienen un proyecto de ley para provocar una escala salarial en los ayuntamientos que incluya a los recolectores de basura si yo le digo a ustedes en el caso de La Capital cuando gana un recoge basura ni hablar en un pueblo señores en un pueblo hay personas que bregan con la contaminación y ganan 4 mil pesos al mes eso es mandándola que se suiciden aquí en La Capital en Santo Domingo Este los recoge basura no ganan dinero y deberían no solamente pagarle dinero el ayuntamiento o los ayuntamientos deben otorgarle una indumentaria una indumentaria especial para que no se contaminen porque bregan con los desechos sólidos y líquidos y ustedes ven que por donde pasa un camión del ayuntamiento hay que dejar el lugar entonces los regidores en vez de estar fortaleciendo los servicios de los ayuntamientos lo que están es aprobando un festival de aumentos salariales bueno y saludo la decisión de Kelvin de advertirle a los ayuntamientos que detengan esa práctica de que es gallina y que realmente no se puede seguir profundizando en las matas de Farfán la cooperativa co-central que es una cooperativa de la más sólida del país el fin de semana hizo su asamblea eleccionaria y allí dio un informe del manejo del año anterior de los fondos de esa cooperativa tiene sucursales en Santiago la capital Marahona y otros puntos del país una de las cooperativas más sólidas y manejadas con criterio financiero donde los propietarios son los verdaderos dueños y reciben un informe cada año de cómo van los movimientos de esa cooperativa creo que un ejemplo a seguir siempre he destacado que la co-central es una cooperativa sorbente y además tiene una labor social importante en las matas de Farfán construyendo una casa club de primera categoría y además las inversiones y los beneficios que reciben los asociados de la cooperativa de las matas de Farfán co-central vayan a las matas para que vean que es probablemente la principal institución financiera de los materos con un manejo bastante pulcro de los fondos de los asociados y además donde hay transparencia total y donde realmente se le rinde un informe a todos y cada uno de los asociados hoy ubicaron y rescataron la jipeta en la que se movían los asaltantes del Banco Popular la habían rentado en un dealer fue encontrada en una calle del sector Pantoja en los Alcarrizos la policía nacional dice que la jipeta es marca KIA fue rentada en el comercio de Ciudad de Carros Rencar por Alberto Ezequiel Estrella Arias de 28 años uno de los hermanos de Richard Michel Estrella Arias ultimado por la policía ¿cómo descubrieron el vehículo? con la cámara del 911 le dieron seguimiento a la cámara del 911 fue rentado el 31 de mayo día de las madres entonces y el atraco lo cometieron el pasado día 5 ahora se está hablando después de dar los detalles que hay un quinto implicado ya no son cuatro ahora se habla de que hay un quinto hay otro más ese está prófugo hoy se conoció la audiencia de medidas de coerción pero la postergaron para el próximo viernes y ahí el ministerio público está pidiendo prisión preventiva ya nada más quedan dos hasta ahora aparte de el otro que ha aparecido hay varias cosas puntos a analizar la policía sostiene que el monto robado corresponde a un millón 600 mil pesos cuyo dinero no aparece ahora ahora el señor estrella el actor porque es un actor doble ese debe pagarle doble porque con esta actuación que ha hecho aquí primero él dijo que el hermano no sabía el hermano no sabía del atraco después dijo cuando lo apretaron me extrañó que un hombre de esa envergadura esté felicitando a la policía por el trato y en segundo lugar dice ahora que el dinero lo tenía el hermano que está muerto que no habla hay que apretarlo para que hable porque fue un millón 600 mil que se llevaron de una institución bancaria como el banco popular y el país necesita el país necesita una versión oficial el viernes vamos a ver de manera definitiva que va a pedir el ministerio público y yo estoy seguro que un tribunal va a darle mínimo tres meses de medida de corrupción para acelerar el proceso pero hay cabos ahí que están no tan bien atados hay cabos que no tan bien atados él tatuaba el muchacho porque oigan él andaba con una hembra escucharon él estaba en bávaro con una hembra y él acostumbraba a ir allí él se iba a escapar por el baño lo que pasa es que habían unos francos tiradores esperando lo que saliera de ahí lo iban a limpiar si salía y entonces ya él por eso se vio acorralado y llamó a Fernando Placeres un periodista amigo de Punta Cana para entregarse el primero que llamó fue a Fernando Placeres había llamado a Tolentino y había llamado a Cabada pero el primero que él llamó y estaba con él ahí hablando con él fue Fernando Placeres un periodista de mucho prestigio de Punta Cana finalmente Danilo se queda los que creían que el PRD que iban a renovación señores en República Dominicana la palabra renovación y reforma tiene muchas oposiciones el viejo liderazgo no quiere soltar la gente se pega de los cargos y no hay duda de que el partido de la liberación dominicana que quedó en una posición bastante deprimida que no hubo entusiasmo en su comité político ayer logró reunir al comité central y acordaron entre otras cosas acelerar el congreso para celebrarlo el 30 de junio que es por cierto es el día del maestro y el día que nació Juan Bosch el 30 de junio ahí van a celebrar el décimo congreso del PLD tiene una agenda de 14 temas pero nadie habla de la renovación Juan Ariel Jiménez que era una reserva para ocupar un cargo desistió dice que no entonces ahí lo que se va a pelear ellos van a escoger ahí van a dejar a Danilo ellos van a escoger al secretario general nuevo pero ahí no hay ahí no hay esperanzas de que el PLD se va a renovar el PLD corre el riesgo de convertirse en el PRD porque Leonel Fernández obteniendo la segunda casilla en la boleta y un 30% del electorado seguro que se va a chupar aparte de las bases del PLD ese es el futuro que le pide al PLD eso fue una estrategia de Danilo que yo no voy a aspirar a la presidencia tú no pero por abajo tiene un comité de bases atizando a que Danilo Danilo se queda entonces por eso ahí no hay esperanza de renovación no pierdan su tiempo Danilo Medina seguiré el PLD hasta que se muera ese no es verdad que se vaya ahí buenas tardes y sigan en sintonía con Destrebo Destrebo El segmento del Garrote Johnny Vázquez ha llegado a ustedes como una cortesía de Orto Implante Centro Dental Doctor Cabral profesionales de la salud bucal y la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en Orto Implante en pantalla uno de nuestros especiales en la actualidad colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por solo 485 dólares estamos ubicados en la zona metropolitana en la autopista San Isidro en los jardines metropolitanos en Santiago Orto Implante hacemos que sonrías más